Hola, muy buenas a todos, soy Nepper y otro vídeo más de Shadowverse. ¿Por qué? Porque se me ha olvidado de grabar esto en el anterior y vamos a grabarlo ahora. Aparte, el otro también, aunque lo hubiera grabado aquí, hubiera sido excesivamente largo y pues así más o menos es más digerible. Esta es la encuesta de las cartas que queremos para popularidad y que se convierten en líderes de cara al siguiente año. Esto, tener en cuenta que siempre se va a ir publicando como nuevo líder, la que ha quedado beneficiada y la que está segunda, pues tiene una posibilidad de que salga como un líder de mini expansión, como un líder de estos que se puede pagar con cristales, etc. Entonces no es algo que, digamos, siempre van a salir los mismos. No, a veces han salido otros personajes que no son la waifu de turno. Yo personalmente voy a votar por waifus, así que este vídeo más que nada es para que podáis contemplarlo conmigo. Aquí podemos ver de cada una de las clases cuáles son las que nos ha puesto aquí al juego para que los tengamos. Y bueno, a ver, en la selección aquí en Vientos, estoy ahora con Granblue Fantasy en la cabeza, en Forestal, hay unos personajes bastante buenos. La elfa esta está bastante curiosa, la Valkyria tiene una pinta de tener unas animaciones chulísimas, pero esta también las va a tener. Lene, estaría bastante bonita también de tenerla, pero es que hay muchas cosas buenas. Tenemos aquí a una tomboy barra tía potente. Estas no me atraen, esto no me gusta en absoluto. Entonces, sería de estas. Y me voy a quedar con esta señorita. ¿Por qué? Porque me gustaría tener un personaje así, de estos con carácter en Forestal, que sea un líder. Así que, de aquí va a ir mi voto en ese sentido. Ahora saltamos aquí a Imperial. En Imperial, yo creo que nadie tiene dudas de lo que voy a escoger. Y va a ser Barbados. Barbados, me encanta el personaje en general. Y además, creo que no voy a ser el único que va a votar por ella. Me encanta su diseño de personaje, las gafas le quedan perfectas. Las animaciones que puedes hacer con ella son infinitas, porque es una capital de un barco. Esta también tendría animaciones muy chulas y mucha gente la votará, porque también se hizo bastante famosa. Y la coronela adinerado, pues estaría bastante curioso también. Pero yo creo que aquí no hay donde escoger. Es Barbados para mí, sí o sí. Ahora vamos aquí con Rúnico. En Rúnico hay bastantes cosillas. El rey no lo pienso escoger, porque ya sabéis, un líder que haga ruidos en lugar de poner voces, a mí no es algo que me interese en absoluto. Así que vamos a ir a por un personaje. Y como no, el personaje que mejor diseño tiene de todos estos son estos dos. Pero yo me quedo con Zefi. El diseño de Zefi me encanta. Esa cara que le diseñaron es espectacular. Y la de frases que puede hacer con la personalidad que tiene, va a ser muy curioso cuando salga y la quiero. Quiero este personaje como líder. Y pues es un buen objetivo para ello. Después estamos aquí en Dracónico. En Dracónico es una clase donde estamos acostumbrados a rugidor, rugidor, mascota. O sea, no interesa. Argente es la mejor de esas. Y después tenemos aquí dos waifus potentísimas. Joé, que bueno, Joé podría estar bien. No me gusta que sean así, con esta personalidad tan vivaz si son varones. Me gusta más que tengan otra personalidad. Por ejemplo, Date Masamune tiene una personalidad muy chula para tenerla de líder. Y Dracel no me gusta. Entonces, la decisión sería entre las dos del mazo de Descartes o Antemaría. Antemaría está bastante chula, tiene una voz muy bonita. Y un diseño también bastante, bastante chulo. Entonces yo me voy a quedar con ella. Las otras dos están bastante bien. Argent tiene una voz bastante chula. Lumior también la tiene. Pero es que Antemaría me encanta el diseño que tiene. Y esa voz me parece que va a dar para un muy buen líder. Después vamos aquí con Nigromante. Nigromante, aquí también tenemos cosas muy chulas. Mino está muy bien. Me gustaría ver cómo queda ella con otra ilustración distinta de líder. Porque tiene un diseño muy complejo para ser una carta plateada. Ya la hemos visto bastante. Tenemos aquí a esta, que tiene un diseño brutal. Y ya sabéis por lo que voy a ir. Porque el resto están chulas. Tenemos aquí a Ceridwen, que está bastante chula. Tiene una cara aquí de Yandere brutal. Tenemos a Miloel, que también tiene que tener como líder cosas muy chulas. Pero al no tener cara, no me atrae como líder. Y esta tiene una cara de loca que flipas, que también estaría bastante bien como líder. Pero, entre todas las locas, yo me quedo con la seria. En este sentido, la despojadora de almas fallecidas. Esta es mi selección para Nigromante. Después aquí, en Vampírico. Bueno, en Vampírico tenemos Tobari, la waifu de evoluciones. Que tiene una estética brutal. Yo creo que esto, esto de aquí, va a hacerle ganar muchísimos votos. Es su forma evolucionada. Aunque seguramente como líder salga así. Lo bueno es que al evolucionar, a lo mejor se transforma en pelo blanco. Hay animaciones brutales, ya os digo. Y otra seria, Cigna, pero no me atrae. Tenemos aquí a Borgas, que tampoco me atrae. Y esto es Toburtal. Mucha gente va a votar por ella. Pero el diseño de Galon... Así, en modo hojo. La personalidad que tiene, que es súper fuerte. Esta es mi selección. Aparte, este diseño así, como de los años 70. Esta de uniformes escolares de los años 70. De cuando era la moda de las moteros en Japón. Esto mola un montón. Así, a lo yo-yo, es brutal. Así que mi selección es para Galon. En Clerical, tenemos Diosfeo. 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 Y el resto, tenemos a Eliade. Que no me atrae. Esta de aquí, que es bonita y tal y cual. Pero yo quería la caballero en Clerical. Si quisiera sustituir a Elana por alguien que tenga una personalidad muy chula. Esta no cumple mis requisitos. Igual pasa con Elvira. Porque es para eso tengo a Elana. Y bueno, entonces tendríamos estas dos. La Cordera. Que tenéis una personalidad así muy cuqui. O la Jerarca. Y bueno, podemos ir por la Jerarca, básicamente. Pero por descarte. Porque no hay nada que me atraiga. También voy muy un poquito vallas. Porque claro, tengo a mi querida Elana. Y la caballero que no la he podido conseguir todavía. Que está ahí pendiente de ello. Entonces, el listón está alto. O al menos mis gustos están con un listón alto. Y esto ha sido el descarte de la menos mala, para mi gusto. Y bueno, aquí vamos ahora con Dimensional. En Dimensional también tenemos unas cuantas waifus. Algunas de ellas bastante chulas. Tenemos aquí a Teal, que tiene un diseño muy muy chulo. Se la ha podido ver muy poquito en general. Pero estaría bastante bien. ¿Y qué más tenemos por aquí? Tenemos a esta señorita, la del Mecha. Tendrían animaciones muy chulas. Pero seguramente también tendrán mucho ruido. No sé. Tengo una pequeña duda entre esas. Judith me parece demasiado cuqui. Aunque me gustaría saber qué animación le ponen con todos los monigotes. Y el resto, bueno, el resto es como Clerical en este caso. Esta no tiene mucha diferencia en sus bots o dos formas evolucionadas. Esto le deja un ánico de posibilidades bastante grande a Cigames. Para desarrollar una carta de líder de ella. Y la decadencia, pues tiene un problema que dije antes. Que su diseño está chulísimo. Pero el no tener expresión facial. A ver, la caballero. Sí que tiene expresión facial porque el casco se le abre. Esta no. Este es un casco cerrado de esos como los ángeles que juzgan ciegamente. Entonces no me trae. Y esta, pues no. Esta no me ha gustado en ningún momento. Entonces nos vamos a quedar con una de estas dos. No sé cuál. Así que vamos a votar por esta misma. No, o por esta. Esta tiene una persona más chula. Sí, vamos a quedarnos con esta. Tiene una persona más bonita. Y esta sería mi selección. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo así rapidito para que veáis más que nada lo que he conseguido. Lo que he escogido yo para mi selección. Y me gustaría saber en vuestra caja de comentarios qué escogéis vosotros en vuestra votación. Recuerda que esta votación, si no le entienden por hacerla, estáis influyendo en el futuro del videojuego. De las cosas que nos van a venir. Y de cuáles tengo más ilusión de que salgan. Bueno, pues si tengo que hacer un ranking de ellas, yo diría que la que más me interesa que salga como líder, sin duda va a ser Cefi. Cefi me encanta como principal de todas. Después, estaría un empate entre Barbados y la de las almas. Y como top 3, porque esta sería un empate, sería Garum. Entonces, estas son las que más ilusión tengo de que salgan. Después, la Valkyria no está mal. Es de las mejores que hay ahí. Y el Stone está muy alto porque estas me encantan en general. O sea, estas son de 9 o de 8,5 de puntuación a mi gusto. Estas serían un 7 o un 8. Estas ya serían un 7. Y estas, bueno, estas son 5 o un 6 entre ellas. Porque no suspenden, pero tampoco están tan mal. Y entonces, eso. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué habéis escogido vosotros? Y nos vemos en el próximo. Tenéis ahí en la caja de comentarios para poder comentar todo esto. Si tenéis alguna duda más o queréis que me centre en otra cosa también del juego. O que hable de alguna cosa que se me ha olvidado. Porque puede ser. Tengo ahora mismo a la cabeza mil cosas. Pues tenéis en la caja de comentarios. Y si no, tenéis también en la descripción del vídeo mi canal de Discord, mi canal de Twitter, mi canal de YouTube. Que es este. Y no está ahí, obviamente. Y también tenéis el Discord donde podéis pasaros para poder comentar todo y más. Y ya, así que sí, vamos a votar. Para que veáis que no cambia nada fuera de cámaras. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra.